Bueno, creo que no ha sido nuestro mejor partido, sabíamos que iba a ser un partido duro, que iba a estar peleado. Quizás ellos por resultados no están arriba, pero sabemos que es un equipo que compite siempre y además aquí en Cáceres que la gente aprieta mucho. Así que hemos sabido aguantar cuando ellos han apretado y nos hemos llevado el partido. ¿Entran nervios cuando el contrincante se te pone a cuatro puntos? Sí, claro que entran nervios, además es lo que te digo, con la gente apretando se nota mucho más, pero al final somos jugadores profesionales y tenemos que saber gestionar ese tipo de finales, ese tipo de partidos y creo que hoy lo hemos sabido hacer. ¡Suspective negros unidos son Cáceres!